La jornada Linares Ciudad y Cultura que tradicionalmente vienen celebrándose en primavera desde el nacimiento de nuestro querido centro. Esta ya es la quinta edición y, como en las anteriores, el CEL de nuevo acierta con una cuidada programación académica para ofrecer una radiografía completa de los estudios universitarios en nuestra ciudad de Linares. Estudios de tradición centenaria y que en este curso académico inaugura la puesta en marcha de un proyecto largamente reivindicado y anhelado por muchos, el campo científico-tecnológico, donde modernidad y excelencia, creemos universidad y empresa, y conocimiento y emprendimiento se traducen en apuestas de futuro para los estudios superiores en Linares. El CEL ha sabido ver de manera certera la iconología de este nuevo reto y le dedica, en esta ocasión, toda su atención, convirtiendo la semana del 9 al 14 de mayo, la próxima semana, en cita obligada para el estudio y la reflexión de esta centenaria presencia, que conjuga pasado, presente y futuro universitario en nuestra ciudad. Así que le invito a que disfrutemos y a que aprendamos en este foro de encuentro. En esta ocasión, el Centro de Estudios Linares nos invita a esta apretada semana cultural dedicada a la universidad, en su expresión más amplia y en su máximo conjunto. Y para dar los pormenores y los detalles de cada uno de los días, de cada una de las ponencias, las conferencias y las temáticas de las mismas, sin más, le cedo la palabra a Natalio Camarero. Gracias, señora García. Retomamos nuestras jornadas Linares, Ciudad y Cultura, en su quinta edición, después, también, como ha comentado ella, del parón del año anterior debido a la celebración del II Congreso de Historia de Linares. En esta quinta edición nos centramos en el análisis de los estudios universitarios en nuestra ciudad, tomando como eje central la Escuela Politécnica Superior y los antecedentes de esta escuela, en concreto la Escuela de Minas y la Escuela Industrial. Ha sido el inicio de la actividad académica en el nuevo campus científico-tecnológico la que nos ha llevado a organizar estas jornadas, puesto que no ha parecido oportuno este inicio de esta actividad académica y universitaria, para conocer el presente y, sobre todo, también el futuro de los estudios universitarios en Linares. Para ello, vamos a tener cinco conferencias y una visita guiada. Comenzaremos el lunes 9 de mayo con la apertura oficial a las 18.30, con la presencia de doña María Dolores Rincón González, que es vicerrectora de Proyección de la Cultura de la Universidad de Jaén, y con don Juan Fernández de Gutiérrez, alcalde del Ayuntamiento de Linares. La conferencia de esa tarde y la conferencia inaugural ha sufrido un cambio en cuanto al programa impreso que posiblemente habrán recibido, puesto que por problemas de salud y problemas también laborales, va a ser impartida por don José Luis Molina Carmona, que es secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas, en lugar de los dos ponentes que habían previsto. La conferencia, como digo, nos va a hablar de uno de los pilares de la Escuela Politécnica Superior, es la Escuela de Minas. Como saben ustedes, la Escuela de Minas y la Escuela Industrial, posteriormente se fusionaron dando lugar al origen de la Escuela Politécnica Superior. Entonces, estas dos primeras conferencias van a ser el análisis de esas dos líneas de estudios que había en Linares. El martes 10 de mayo, la presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales y yo mismo haremos un repaso por la historia de la Escuela Industrial. Doña Linarejos hará referencia, sobre todo, a los aspectos más vivenciales relacionados con esta escuela y yo me centraré en los aspectos puramente históricos, puesto que yo, en realidad, no he tenido una relación vivencial con la escuela. El miércoles 11 de mayo, el vicerrector de Internalización de la Universidad de Jaén, don Sebastián Bruque Cámara, nos hablará de un tema que puede ser muy interesante, que es la proyección internacional que los estudios de Linares pueden tener a nivel europeo y a nivel de fuera de la Unión Europea. El jueves 12 de mayo, el director del Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén, don Andrés Medina Gómez, dará una visión de los estudios universitarios a distancia en Linares. El viernes 13 de mayo será la última conferencia y, en ella, el director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, don Sebastián García Galán, expondrá el presente y el futuro de los estudios que se están impartiendo actualmente en Linares. Y, por último, el sábado 14 concluyamos las jornadas con una visita guiada al campus con don Ruperto Bermejo Román, que es su director de Relaciones Institucionales en la Universidad de Jaén. El centro de estudios linarense va a poner a disposición de todo aquel que quiera a acercarse a esta visita a un autobús gratuito que saldrá de la plaza del ayuntamiento y nos acercará hasta las instalaciones y luego también nos recogerá cuando se acabe la visita y también nos dejará aquí en la plaza del ayuntamiento. Este es el programa, un programa, como ven, bastante complejo. Nos ha sido también complicado el poder reunir a tantos ponentes y también de la calidad de los que vienen a exponernos sobre los estudios de universitarios en Linares, director de la Escuela Politécnica Superior, dos vicerectores, dos subdirectores de Relaciones Internacionales, una serie de personas que han tenido que ajustar mucho su agenda para poder estar presentes en esta jornada. Esperamos que sean del interés de la ciudadanía de Linares y, por supuesto, esperamos contar con la presencia de numerosos públicos en la sala, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, que es donde se va a desarrollar. Gracias por ver el video.